¡Aquí, aquí, aquí! Ya no, ya no lo aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo Y me consulo Cuando te sueño Las mañanas junto a ti Son como el cielo inmenso Amores me digo a ti cantando en el rey para donde se sirve ese motivo de ti cuando ya no pueda más voy a salir a morar voy a fumar y cuando me diga tu amor sincero ordenar a la luz de nuevo tu amor es como el vino que baña el cuerpo es como un recorrido que va desciendo tu amor es el perfume que trajo el tiempo si te vas a marchar y cuando ya no pueda más voy a salir a morar y cuando me diga tu amor sincero volverá la luz de nuevo a mi universo tu amor es como el vino que baña el cuerpo como un recorrido que va desciendo tu amor es el perfume que trajo el tiempo que trajo el tiempo si te vas a marchar si te vas a marchar que te va desciendo que te va desciendo Es el perfume Si te vas a marxar Si te vas a marxar Que baila en mi cuerpo Si te vas a marxar Que miedo, que miedo Porque me siento que yo tengo adicto Bravo Gracias Bonito Bonito ¡Gracias!